Nacido en Corea del Sur, ciudadano estadounidense, Kim Dong-shul confiesa haber participado en espionaje en la República Popular Democrática de Corea. En conferencia de prensa en la capital Pyongyang, Kim reconoce que obtuvo altos secretos militares y estatales. El 2 de octubre de 2015 fue capturado cuando recibió un dispositivo USB y otros documentos que contenían secretos militares de un residente local en Razón, al norte del país. Nacido en 1953, emigró a Estados Unidos en 1972. En 2013, comenzó las actividades de espionaje al recibir órdenes de varios surcoreanos. Admitió que se encargaba de recolectar materiales en las instalaciones nucleares de la República Popular Democrática de Corea de los buques de guerra que se estaban construyendo, así como de las últimas medidas políticas y económicas del país. Accedía a altos funcionarios y la máxima dirección para recopilar información con el objetivo de derrocar al gobierno. Se le preguntó si recibía órdenes de la inteligencia estadounidense, a lo que contestó que teniendo en cuenta la estrecha relación entre los departamentos de inteligencia de Corea del Sur y de Estados Unidos, cree que sí estaba detrás de los actos. En la conferencia de prensa, pidió perdón por los crímenes que hizo y dijo que aceptaría cualquier castigo mientras le den una oportunidad de autocorrección. Con información de la oficina en Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, Noticias Shingua.